Guille, el lote queda en familia, ¿no? En Nutrien sabemos que el campo es un bien que se cuida día a día, pensando en las próximas generaciones, en su desarrollo y en su alimentación. Y acá estamos, hoy y siempre, para acompañarte. Hacé como Guille y Lucía. Asesórate con Nutrien Act Solutions y liderá tu lote.